La luna es una naranja, del color del jardín a medianoche Descalza tras la ventana, viendo el Madrid la ruina, golfo y canalla Estás por un cerro control, vuelo tachuelas y algo Estás haciendo apoyo, intento que el corazón Es un gran huella en el cerro, no se me salga del pecho Te necesito, ya ves, odio reconocer Te necesito tener, tu aliento para entrar bien Que no hay corporal, del jugo que me das con tus besos Te necesito tener, tu aliento para entrar bien Te necesito tener, tu aliento para entrar bien Soy un globo sin ya, agua en alta mar, si encuentro una ala de rima. Soy un globo sin ya, agua en alta mar, si encuentro una ala de rima. Soy un globo sin ya, agua en alta mar, si encuentro una ala de rima.